Jungkook de BTS ha zanjado con tacto los rumores sobre la supuesta relación entre su compañero V y la AI del Jenny de Blackpink. Durante una transmisión en vivo, el Golden Magnet se negó educadamente a hablar de la vida privada de Sujian pese a la insistencia de algunos fans. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo video de estrellas en el radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. El carismático cantante explicó con sinceridad que, aunque valora a sus seguidores, no puede responder preguntas de índole personal sobre otros miembros de BTS. Respetar su privacidad está por encima de satisfacer la curiosidad del ARMY. Esta respuesta de Jungkook demuestra la madurez que ha alcanzado para poner límites saludables con sus fans. Sabe que su posición como figura pública no le obliga a compartir detalles íntimos de sus compañeros si no se siente cómodo. Algunos elogiaron su actitud asertiva y destacaron la lealtad que mostró hacia V al proteger su vida personal. Este cuidado mutuo es parte de la química fraternal tan especial entre los integrantes de BTS. Otros lamentaron que Jungkook se sintiera presionado por ciertos fans a revelar asuntos privados sin su consentimiento. Es un recordatorio de que la curiosidad debe tener un límite y el respeto debe ser lo primero. Lo cierto es que los chicos de BTS tienen todo el derecho a llevar sus vidas sentimentales con total discreción. Sus admiradores deberían enfocarse en apoyar su arte en lugar de esparcir cotilleos. Jungkook dio una lección de profesionalismo al establecer fronteras razonables con la audiencia. Los verdaderos fans respetarán su decisión y no le exigirán detalles que lo incomoden sobre sí mismo o el resto de Banten. Con el tiempo, quizás los propios idols decidan abrirse más sobre sus relaciones. Pero debe ser por decisión propia, no por presión externa. Mientras tanto, sigamos disfrutando de la mágica química de BTS en el escenario, qué es lo que realmente importa. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. Chau!